Tras el éxito de la primera edición, el Pla de Caja Rural Castilla-La Mancha vuelve este año. Es una innovadora iniciativa formativa de directivos públicos dirigida a alcaldes y concejales de nuestra comunidad autónoma que necesitan integrar en sus estrategias de gobierno local las últimas habilidades sobre negociación, comunicación y liderazgo. Y cómo poder desarrollar una gestión transparente, eficaz, eficiente del presupuesto y del gasto público. Es decir, materias muy relevantes, muy importantes, que nosotros consideramos vitales para que el directivo público, para que nuestros alcaldes y concejales puedan tomar las mejores decisiones. Una buena formación y una buena reflexión, sin duda alguna, se puede trasladar a mejores decisiones. El objetivo es lograr una administración más moderna, eficaz, transparente y a la altura de las expectativas de los ciudadanos sobre quienes recae en la acción de gobierno. Y que puedan ser actores principales por el impacto de sus decisiones en el desarrollo local. Una herramienta de transformación fundamental, una apuesta por los directivos públicos, donde se utilizarán todos los elementos de reflexión necesarios para hacer una adecuada planificación estratégica. Es un programa muy innovador en gestión local y cuenta con las mejores experiencias y los mejores profesores de escuelas de gobierno y de negocios, tanto de España como a nivel internacional. Esta iniciativa se impartirá durante los meses de enero y febrero en la sede central de Caja Rural Castilla-La Mancha, en Toledo.